¿Qué preferís? ¿El día o la noche? La noche ¿Una comida? El asado ¿Una bebida? La coca ¿Color favorito? El morado ¿Un programa de televisión o serie que te guste? Me gusta mucho la serie, ninguna en particular ¿Grupo de música preferido? De todo un poco ¿Boliche o juntada con amigos? Boliche ¿Una ciudad? Catamarca ¿Para una primera cita llevas flores, chocolates u otra cosa? Chocolates ¿Cuál es la mayor locura que has cometido? Correr el Punas Reyes el año pasado, una carrera de altura de montaña ¿Qué te causa risa siempre? Que me ponga nerviosa ¿Cómo te describirías en tres palabras? Sincera y buena persona ¿Un referente dentro del deporte? Delfina Álvarez ¿Un momento destacado de tu carrera deportiva? La fecha regional del año pasado en Pirquitas De este año, perdón Si no practicaras triatlón, ¿qué harías? Natación ¿Un sueño? Correr a alguna fecha nacional ¿Una intensely? ¡Un referente! ¡Uninder, va! ¡Un merito! ¡Gracias!